Hermano, sierro del Señor, no llores más El Señor está cerca de ti, para consolarte Aleluya, hijo mío porque llora ¿Por qué te abrigues en el dolor? Él te habla, no te cansa de orar Su Santo Espíritu, yo estoy contigo y no te dejaré Está cerca de ti, hija mía porque lloras Siéntelo, porque te abrigues en el dolor Su presencia, hasta que sabes una cosa Yo estoy contigo y no te dejaré Clama a mí Habla Habla con él Él te escucha Él te oye Responderé Clama a mí Y te enseñaré En oración En oración Te clamaré En oración Te adoraré Y él Y él Oirá Mi voz Tú que estás en medio De la aflicción Amado hermano Clave del Señor Y él Y él te ayudará Y él te ayudará Hijo mío porque lloras Así es Señor Así es Espíritu Santo Porque te afliges en el dolor Eres el consolador El consolador El consolador El consolador El consolador El consolador Porque lloras Porque lloras Siento tu mano Siento tu presencia Está sobre mí Porque te apliques En el dolor Siento tu mano Sabes una cosa Yo estoy contigo Y no te dejaré Clama a mí Porque sólo tú Me has escuchado Me has escuchado Clama a mí Clama a mí Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí te enseñaré En oración Te clamaré en oración, te adoraré Y Él oirá mi voz Este es el Grupo Liberación de Cristo Cantando tu nombre mi Jesús Gracias Gracias